La revolución del rey de los siglos Ya no digas más que tienes un gran problema En The Mix DJ Abdel Ya no digas más que tienes un gran problema Ya no digas más que tienes un gran dolor Bendiciones Ya no digas más que tienes en la miseria Ya no digas más que la deuda es tu dueña Ábrale a la deuda Dile a la miseria Cuéntale al problema Tienes un gran señor Tienes un gran señor Y es más grande que el problema Ya tienes un gran señor Y es más grande que tu deuda Ya tienes un gran señor Que acabas con la miseria Y que ablanda tus problemas Y eres un gran señor Y eres un gran señor Es más grande Es más grande Oh, es que mi Dios Nunca ha perdido una batalla Me he visto justo desamparado Y su simiente que mendigue paz Si puedes creer Si puedes creer Los muros caerán Y en su nombre Y en su nombre Ya tienes un gran señor Ya tienes un gran señor Que acabas con la miseria Ya tienes un gran señor Que es más grande Que es más grande que el problema Que pagan todas tus deudas Tienes un gran señor Y en su nombre Rey de los siglos Pero me llaman El hombre bachata Pero cibernético Eso es así Suena colita Y es que prende Y es que prende Eres el Eres mi amor En The Mix DJ Abdiel Escobar Vamos a darle un colorcito De república Eres el Eres mi amor Eres mi amor No puedo aceptar estar lejos de ti Porque me amas Me amas Me amas Y solo lo olvido Me olvido Te mantendré Cerca de mi amor No puedo aceptar estar lejos de ti En mi vida Eres la verdad Hace que cause alegría en ti Cuando hay tiempo Cuando hay tiempo De tempestad Lo que anhelo Es estar cerca de ti En mi vida Eres primero Cierro mis ojos Y ahí es cuando te veo Yo quiero más Saber de ti Eres la luz Pasión para mí Tus manos a mí me llegan Me regalan amor sincero Esta pasión que yo siento por ti Y al corazón Vamos a estar primero Mi vida ya entra vacía Ahora veo lo que no veía Tú sabes que te quiero Cuanto te quiero Me amas Me amas Y solo lo olvido Te mantendré Cerca de mi No puedo aceptar estar lejos de ti Porque me amas Me amas Y solo lo olvido Te mantendré Cerca de mi No puedo aceptar estar lejos de ti A mi lado te quiero Sin ti Yo me muero Yo vivo y respiro solo Porque me amas Y mi alma sedienta Te anexla y te busca mi amor Mi amor yo te ruego Nunca te apartes de mí Yo siempre quiero estar contigo Sé que tú quieres estar conmigo A tu lado me siento un niño Que depende de tu amor y tu cariño Tú le das a mi vida Con tu amor Contigo yo me siento Con tu amor Siempre quiero ver tu calor No se diga sin tu amor Yo fui Pa' la República Dominicana Pa' la República Dominicana Me amas Y solo lo olvido Te mantendré Cerca de mi No puedo aceptar estar lejos de ti Representando Es el fenómeno redimido Mientras brillen las estrellas Y los ríos corran Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día que tú vuelvas Yo no te dejaré de amar Tú escuchas mis oraciones La revolución Del rey de los siglos Eres el único camino Eres en quien yo confío Por eso yo te amo Y sé Estoy ya convencido Te amo No podré vivir sin ti Estoy aferrado a ti Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir No podré vivir sin ti Cuando miro mi retrato Yo no podré vivir sin ti Regresa por favor No podré vivir sin ti Mientras brillen las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Desde el día que tú vuelvas Yo no te dejaré de amar Por eso yo te amo Y sé Estoy ya convencido Te amo No podré vivir sin ti Estoy aferrado a ti Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Podré vivir sin ti Cuando miro mi retrato Yo no podré vivir sin ti Regresa por favor No podré vivir sin ti Bendiciones Quiero cantar esta linda canción Tan como soy Y te alabo Quiero ofrendarte mi corazón Que dentro de mí Pueda siempre escuchar Tu voz fluir Te amo Señor Quiero entregarte mi corazón Acéptame Señor Acéptame Señor Como ofrenda de amor Como sacrificio agradable en tu honor Trato perfume Quiero ser Señor Y así saber Que tú estás en mí Acéptame Señor Como ofrenda de amor Dejo en tus manos Mi corazón Como sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Eso Te amo Señor Te amo Señor Música Música Acéptame Señor Como ofrenda de amor Dejo en tus manos Mi corazón Como sacrificio agradable en tu honor Y en tus brazos Y en tus brazos Yo quiero estar La revolución Del Rey de los Siglos Dejo en tus manos Mi corazón Como sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Caminaba triste y solo Caminaba sin su amor Del pecado Del pecado encadenado En tinieblas y en error Pero un día Una luz me iluminó Era Jesús Ofreciéndome el perdón El amor El amor El amor El amor Llegó 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 El amor De Jesús Me transformó Fue su amor Sin igual Tan especial Fue su amor Que me dio La libertad La libertad La libertad La brake La libertad La libertad La libertad Del hype En The Mix, DJ Abdiel Yo te invito a venir a los pies de Jesús Cuando estés a punto de morir y nada puedes hacer Yo te invito a venir a los pies de Jesús A buscar el perdón y a vivir y a cantar A cantarle al Señor y a ser hijo de Dios A buscar el perdón y a vivir y a cantar A cantarle al Señor y a ser hijo de Dios Busca de aquel amor que nunca te va a fallar La revolución Esa noche la muerte la va a encontrar Y un hombre muy extraño la mira desde el bar Con un par de palabritas la pudo enamorar Y dile que no a la tentación Dile que no a ese minuto de amor Y dile que no te vas a enredar en las redes de la pasión Y dile que no a la tentación Dile que no a ese minuto de amor Y dile que no te vas a enredar en las redes de esa pasión No, 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 no Ella, ella no nunca se imaginó Ella, ella no sabe que se metió El de ella abusó Si no se, se quitó Completamente se pegó Y el de ella se burló ¿Por qué no quisiste esa voz escuchar? ¿Por qué no quisiste esa voz escuchar? Que tú bien lo sabías que no te iba a amar Tus amigas te dijeron que algo daba más Pero por tu ignorancia te dejaste llevar Y dile que no a la tentación Dile que no a ese minuto de amor Y dile que no te vas a enredar en las redes de la pasión Y dile que no a la tentación Dile que no a ese minuto de amor Y dile que no te vas a dejar enredar en las redes de esa pasión No, 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 no Ella, ella no se imaginó No, 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 no Gracias.